Ya empezó a caer agüita, eso es hasta cierto punto bueno, porque yo recuerdo cuando llueve, pues ahí me gusta asomarme a las ventanas y en los peces sucede igual, cuando empieza a llover, cae agua y los peces se asoman a la superficie para ver que les trae el cielo, entonces el segundo señuelo que vamos a utilizar es este Jigterbu, como les decía, es como las cícadas, estos señuelos tienen esta paleta frontal grande y la acción es que viene contoneándose de un lado para otro, no lo vamos a lanzar para que lo puedan observar, entonces mi hijo nada más lo va a arrastrar por el agua, la recogida es una recogida lenta y consistente que nos va a ayudar a que el señuelo tenga esta acción, ustedes pueden ver allí como viene de un lado a otro, contoneándose, ahí está, ahí está perfectamente como es que trabaja este señuelo, viene de un lado para otro, no saca muchos chorros de agua, este no es un popper, no se tira jalones, me quedé callado para que escucharan el sonido, esa es la acción de los Jigterbu de las cícadas, de aquellos señuelos que tienen esta paleta frontal grande, vienen contoneándose de un lado a otro y eso es lo que hace que tengan el poder de atracción, entonces esos señuelos cuando ustedes los lancen, lo que tienen que hacer es recogerlos con una recogida lenta y consistente, a diferencia de los poppers que son a puros jalones, estos no, los lanzan, y aquí mi hijo les voy a mostrar como es que, se lo traen despacito, despacito, exacto, así, despacito, 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 para que, para que el señuelo venga trabajando en la superficie, y eso es lo que nos va a dar la oportunidad de capturar algún pez, ya se viene el agüita un poquito más fuerte hijo, ¿verdad? Ok.